Muchísimas gracias, estoy muy agradecido con todo, yo lo que quería deciros es que le deis al like para este vídeo nuevo que estoy haciendo, para que os suscribáis, porque os tenéis que suscribir todos a este canal, los demás canales no valen ningún canal de youtube, no vale nada, no os van a enseñar nada, yo aquí os voy a enseñar a curar los pichones, os voy a enseñar a curar todos los palomos, porque mi palomar está lleno de palomos enfermos, yo no sé lo que me pasa, que todo el palomar debe ser que el río Guadalquivir está contaminado, que pasa por aquí al lado, por al lado de uno de mis palacios donde yo tengo los palomos y está contaminado y todos los palomos se enferman, pero yo os lo voy a enseñar a todos como yo curo mis palomos, es una cosa muy fácil curar los pichones y curar los palomos que ya son viejos, eso tiene una solución que hay que tomar una resolución y esa resolución es muy sencilla, es cuando un pichón o un palomo se pone enfermo, es pegarle un mochazo, un mochazo bien gordo en el suelo y se ha curado de golpe, se ha curado de golpe y ya no tenéis problemas en el palomar, ni nada. y y No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.